Música Andrea, ¿qué hay aquí? ¿Qué estás haciendo? Mamá, acá estamos ¿Qué tienes en la boca? Nada, mamá, solo que el padre me estaba sacando los males del cuerpo Muchachito malqueriado, preverteo, ¿qué hace aquí usted? Yo solo quiero ayudar a la niña y para eso tengo que bañarla con agua bendita todos los días en nombre del padre ¿Qué, muchachito? ¿Con esas mentiras? Váyase de aquí Mira, ¿qué has hecho? Ay, mamá, yo no hice nada No haces nada, tienes bien esa boca, muchachita Maldita vieja desgracía, ya tenía lista esa capecinita Va a comérmela, pero esta no se me escapa Esa muchachita no se me escapa Y esa vieja me las va a pagar Me las voy a cobrar Mija, ya tengo que ir a trabajar Quiero que por favor te me cuides mucho No dejes pasar a esa curita Recuerda que no hay que confiar en nadie, mija Si algo te viene a pasar, mamita Me muero contigo Me muero porque tú eres mi vida Por favor, cuídate Sí, mamá, relájese Tranquila Y ya vaya que se lo va a hacer tarde Sí, mija, por favor, cuídate Cuídate mucho, vengo pronto No dejes pasar a nadie Se me quedó el teléfono ¿Qué estás haciendo, desgraciado e infeliz? ¿Qué has hecho a mí? Mi hija Mi hija ¿Estás bien, mi hija? Sí, mamá No me dejes sola, por favor Nunca, mi hija Nunca te voy a dejar sola Por favor Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Dios mío Mi hija ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cállese, vieja Ahora sí la voy a hacer pagar por todos sus pecados Vieja metida Ahí está, desgraciado ¿Qué le pasa, niña? Señor policía Miren el estado en que se encuentra esta chica Debe estar poseída o algo Porque mire cómo se encuentra Ya deja de actuar Usted sabe que todo lo que dice es mentira Usted trató de matar a mi mamá Y robó mi inocencia Señor policía Discúlpeme Pero como yo sacerdote que soy de aquí Debo ir a dar la misa Así que permiso José Pero usted ¡José viene a estar muerta! ¿Vio? Lo acaba de admitir Él mismo le está diciendo No Yo soy el padre de esa parroquia Y debo ir a la misa Así que permiso Debe ser mentira Porque el verdadero padre José Lo encontramos sin vida ¡Acompáñeme! ¡No, no! Desgraciado Infeliz Mal nacido ¿Quién las manda a ser tan tontas? Esta vez ni el rezo te va a salvar ¿Escuchaste? ¡No, no!